Para continuar con los temas de marketing digital y los fundamentos del marketing, el día de hoy te contaré sobre la diferencia entre el tráfico orgánico y el tráfico pagado. Mi nombre es Lourdes Hurtado y me puedes llamar Lou. Hace unos años empecé un blog y pensé que esto era solamente de sentarme a escribir. Así fue como conocí las diferentes ramas del marketing digital y me tiré al agua en el mundo del search. El SEO, la optimización de motores de búsqueda. Hoy te doy la bienvenida a SEO Marketing y un Café, un lugar donde te enseñaré lo que me ha llevado años en aprender. Si te sientes como me sentía yo, confundida y estresada, estás en el lugar correcto. Acá te enseñaré paso a paso, con un café en mano, las diferentes estrategias del marketing digital y del SEO. Esta semana hemos estado platicando de los fundamentos del marketing digital y las cosas que hay que entender antes de empezar a crear una estrategia con sus tácticas. Porque si no entendemos los fundamentos básicos, empezamos a generar ideas y creamos tácticas y creamos ideas de crecimiento que no van fundamentadas con ninguna estrategia o con ninguna meta en general. Entonces hacemos nuestro plan de negocio un poco patas arriba y por eso el día de hoy voy a continuar con el tema de qué es el tráfico orgánico y el tráfico pagado y por qué hay que saber esto antes de ponerse a pensar. Voy a hacer anuncios o voy a crear contenido. Pero antes te quiero recordar que siempre en las notas de los episodios, o sea, en las notas de este episodio, podrás encontrar los enlaces de contacto por si me quieres hacer una consulta sobre este contenido. Y también ahora en adelante estoy teniendo una plataforma que se llama Searchy, que es una plataforma que te puede dar respuesta directa de las consultas que tú hagas, de algún contenido que tú sabes que yo dije y no te recuerdas dónde está. Entonces ingresas a este enlace y al hacer la consulta te va a dar no solamente el resultado de lo que yo dije en forma de texto, sino también te da referencia al episodio donde lo platiqué para que tú quieras volver a escucharlo. Entonces hoy voy a hablar sobre la diferencia entre el tráfico orgánico y el tráfico pagado y por qué es importante saber esto. Y cuando se habla de tráfico, tú quieres tener más tráfico, ya sea que tengas una página web o más tráfico en tus redes sociales. Pero hay que definir qué es el tráfico orgánico y el tráfico pagado antes de crear cualquier estrategia, porque hay que entender de qué se trata cada uno de estos. Y bueno, vamos a empezar con definir qué es el tráfico orgánico. Y el tráfico orgánico se le llama al tráfico que llega a tu página web, ya sea por una referencia o por un tráfico resultado de una búsqueda, es decir, en el mundo del search. Search en inglés significa búsqueda. O también por una referencia o por un tráfico directo. Y ahorita voy a explicar cada uno de ellos, pero para empezar, este tráfico llega a ti sin haberte costado nada de dinero. Me voy a dar a explicar un poco para que entiendas este tema. Pues cuando alguien busca en Google, por ejemplo, y vuelvo con mi tema de pastel de chocolate o pastelería con pasteles de chocolate y sale en el resultado, pastelería Los Ángeles, resulta que cuando yo le doy clic a ese resultado, le estoy generando tráfico a esa página web. Es decir, la pastelería Los Ángeles no hizo nada más que estar ahí en el internet cuando yo busqué pastelería de pastel de chocolate. Claro, ¿qué pastelería Los Ángeles tuvo que haber hecho algún trabajo de SEO para poder aparecer en los resultados cuando yo busco? Por eso es que es importante también hacer técnicas de SEO, porque si tú no haces técnicas de SEO, vas a estar como quien dice, cojeando de una pata. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando el marketing se vuelve como una silla de patas, digámoslo así, está la pata del tráfico pagado y está la pata del tráfico orgánico. Y si tú no sabes hacer todas estas técnicas del tráfico orgánico, pues es que estás deteniendo la silla solo con una pata. Por eso es que he dicho que es que hay que aprender sobre el tráfico orgánico y sobre las técnicas de SEO. Pero bueno, entonces cuando alguien te busca directamente y eso va a referencia también a un episodio pasado donde hablé sobre las diferentes o los diferentes tipos de tráfico. El tráfico directo es cuando alguien ya tiene el enlace de tu página y le hace clic, ya sea por clic en un correo electrónico o que ya sabía el nombre de la tienda o el nombre del negocio. En el ejemplo de la pastelería Los Ángeles, la gente le hace clic en las pastelerías Los Ángeles o busca en la barra de búsquedas, pone pastelerialosangeles.com. Y se trata de tráfico de referencia por si alguien puso esta página web en algún contenido, ya sea contenido de blog y está el enlace o está el enlace en un correo electrónico. Y bueno, estos diferentes tipos de tráfico pueden llegar por diferentes canales, como por ejemplo Google, Bing, Yahoo y otros motores de búsqueda. Los esfuerzos del tráfico orgánico o para crear tráfico orgánico también es resultado de lo que se llama el inbound marketing. ¿Por qué? ¿Y qué es esto del inbound marketing, Lu? ¿Por qué me lo estás mencionando? Y te voy a decir que es porque se genera tráfico a tu página web y atraemos al cliente por el contenido que creamos. Esto puede ser también de manera orgánica cuando tú creas, por ejemplo, un post, un reel en Instagram o un ping en Pinterest y tú no has pagado nada por crear eso. Es decir, no estás pagando un anuncio. Entonces, tú solo con crear un contenido que llama la atención a las personas, las personas al hacer búsqueda de ese contenido, de ese tema, y te encuentran, entonces están generando un clic a tu contenido y eso es lo que nosotros le llamamos el inbound marketing porque estamos atrayendo a las personas a nuestro contenido. Y te voy a dar otro ejemplo para que no solo sea el pastel de chocolate. Si tú vas a Pinterest y buscas, por ejemplo, decoración de baños, porque vas a remodelar tu baño y quieres saber cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos colores, qué tipo de azulejos se está usando, qué tipo de top de baño, qué tipo de toallas, espejos, etc. Quieres empezar a crear ideas de contenido, vienes y haces en Pinterest en tu cuenta personal lo que se llama un board o un tablero donde tú guardas esas ideas. Entonces vienes y dices, bueno, voy a buscar el día de hoy azulejos y buscas todos los azulejos que te gustan y los vas guardando y los guardas en ese tablero. ¿Qué pasa con Pinterest? En ese momento tú estás generando cada vez que guardas un pin de diferente tema, por ejemplo, los azulejos y otro día buscas los colores de pared, por ejemplo, estás generando tráfico a esas páginas web que crearon un pin donde se están mostrando en Pinterest. Es decir, el pin funciona como sería un post en Instagram. Y al guardarlos tú en ese tablero, cuando tú ya estás creando tu proyecto, vuelves al tablero y dices, bueno, quiero ver qué pinturas eran las que me gustaron y si la persona que creó el artículo de la página web donde menciona los diferentes colores con códigos de colores y marcas de colores y tú le das clic a esos productos, puede hacer que ya estés generando una compra a través de un tráfico orgánico, porque lo único que hiciste tú fue buscar y encontrar. Por eso es que Pinterest también es un motor de búsqueda y no una red social. Sin embargo, las redes sociales también reciben lo que se llama el tráfico orgánico a través del post que tú haces o el reel que tú haces o el video que tú haces para atraer a las personas. Ahora me pasaré a hablar sobre el tráfico pagado. Y para que tú entiendas de dónde viene el tráfico pagado, el tráfico pagado es el resultado de todos tus esfuerzos para poder hacer una atracción al cliente hacia tu página web o hacia tus redes sociales. Y vamos también que aquí sí se paga dinero para tener anuncios como por ejemplo los de Google Ads, que son los anuncios de Google, los anuncios de redes sociales tipo Instagram o Facebook, lo que ahora se llama X o Twitter y TikTok y también la red social de profesionales que se llama LinkedIn o LinkedIn, como le decimos en español. También existen los anuncios de Amazon o diferentes plataformas. Entonces, ¿qué es esto de hacer anuncios? Te vas a preguntar cuáles son los diferentes formatos. Y entonces aquí es donde ya vienen los diferentes tipos de anuncios. Y el primer anuncio que tú puedes ver es el que se llama paid search o la búsqueda pagada. Es decir, cuando tú buscas en Google o en cualquier otro motor de búsquedas y buscas, por ejemplo, pastelería cerca de mí y te sale hasta arriba, porque ahora los anuncios ocupan los primeros tres lugares, el anuncio siempre va a tener la palabra en inglés sponsored y dependiendo el idioma en que tú estás buscando, te va a salir otro mensaje, pero te va a dar a entender que ese es un anuncio pagado. Entonces, estos anuncios es un tipo de anuncios. También existe lo que se llama los anuncios de display o anuncios que parecen tipo banner en las páginas web. Y también están los anuncios de shopping, que son de compras, los anuncios de video y los enlaces de afiliado, que son los que usan las personas cuando quieren referir a un producto que ellos han usado, pero le están pagando una comisión por mencionarlos. Esos son tipos de anuncio. Todos los esfuerzos de los anuncios pagados es para generar atracción a que los clientes o los oyentes o lectores lleguen a tus páginas web o también a tus redes sociales y empiezan a conocer sobre qué se trata tu servicio o producto. Entonces, estos esfuerzos también son parte de lo que se llama el outbound marketing, que es lo contrario al inbound marketing que te acabo de contar. El outbound marketing es cuando tú quieres atraer personas de afuera para adentro. Es decir, no los estás atrayendo por el contenido que tú constantemente creas, sino a través de anuncios y también en el outbound marketing existe lo que son las llamadas en frío, los anuncios que puedes ver en lugares impresos tipo vallas, revistas, periódicos y también de los anuncios de televisión o de radio. Pero entonces, todas estas diferentes tipos de outbound marketing que incluyen también los anuncios en internet van a generar tráfico a tus redes sociales o a tu página web. Entonces, ¿por qué te estoy contando todo esto? Me vas a decir, Lu, ¿y a mí qué me importa saber cómo llegó la gente? Si yo al final de cuentas lo que quiero es vender y te voy a decir, bueno, es que hay que saber de dónde vienen, si fue un resultado de un anuncio pagado o si fue resultado de algún contenido que tú hayas creado de forma orgánica. ¿Y por qué es esto importante saberlo? Porque a la hora de crear tu estrategia de contenidos, es importante que tú tomes en cuenta estos resultados cuando tú hayas vendido. Es decir, si tú ya generaste una campaña y vendiste y no sabes de dónde es que llegaron tus clientes, pues ponte a analizar si tú pagaste algún anuncio y de ahí llegaron la mayoría o si fue de algún contenido orgánico. Entonces, me vas a decir, Lu, ¿pero hago yo las dos formas o solo una? Y te voy a decir, hay que hacer las dos. Hay que hacer una mezcla de las dos porque ambas formas atraen de diferente forma a tus clientes o de las personas que no te conocen y van a ir conociendo tu producto y tu servicio a través del contenido que se haya creado. Entonces, es allí donde es importante saber de dónde vinieron porque si tú sabes que vendiste de forma orgánica y no pagaste anuncios, entonces hay que saber cuál fue el contenido que tuvo éxito para traer a esa persona. Y también, si tú hiciste un anuncio y supiste cuántas personas le hicieron clic al anuncio y cuántas personas en total fueron atraídas, hay que saber cuál fue el anuncio que tuvo mejor éxito o más alcance a las personas para que lograran comprar. Y es ahí donde ya empezamos a platicar sobre el Customer Journey o el camino del cliente, donde empezamos a ver cómo el cliente llegó a ti. Entonces, es importante saber la diferencia entre el tráfico orgánico y el tráfico pagado. En otra ocasión, puedo empezar a hablar sobre cómo medir y cómo llegar a entender sobre cómo una persona te llega a el tráfico pagado o cómo una persona llega con el tráfico orgánico. Cómo te das cuenta si en la página web, a la hora de hacer clic en el producto o en el servicio, tú tienes que saber cómo retroceder ese camino para identificar cómo fue que llegaron. Y bueno, hasta aquí dejo el tema del día de hoy. Y si tienes más dudas y quieres que yo siga explicando un poco más sobre el tráfico orgánico y el tráfico pagado, por favor, déjame tus comentarios. Recuerda que la semana entrante hablaré sobre lo que es la respuesta directa y lo que es el Brand Awareness o el reconocimiento de marca en el marketing digital. En las notas del episodio siempre están las formas en que me puedes contactar y si estos temas te han gustado, siempre agradezco que me dejes una reseña en el sistema donde tú oyes este podcast, ya sea en Apple Podcast, en YouTube, en Audible, de Amazon o en Spotify. Y recuerda que este viernes también te vuelvo a ver con temas de organización. Te veo por allí. ¡Adiós!